Bueno, este es el bendito problema que tenemos ahora aquí en el barrio San Cipriano Norte, de carrera 51, con 165 años. Ahora resulta que se volvió un basurero este pedazo y ya le estaban quemando fuego a este árbol que es un poquito grande, así que tocó llamar a los bomberos ya que no hay administración en este edificio, sino sólo para cobrar. Ahora es el único que sirve. No son capaces de llamar al IME para que recojan toda esta cantidad de basura. Ahora es una cantidad de escombros. Va a llegar a los bomberos a pegarle un fuego, porque no se nos quema aquí el edificio. Cuando llegue a prender fuego este árbol. Y por lo visto ni un se la va a dar. ¿La cajeta de los recorredores? Nada, absolutamente nada. Ahí están el bombero allá, está escarpando toda esa basura. ¡Señores! Ya, 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 ya ha toco llamarlos a ellos para que apagaran este fuego. Así que si hay administración en este edificio, que se encarguen de traer el camión de basura para que recojan todo ese basurero. Vean eso. Nos volvió un sitio de escombros. Ahí llegó la policía también, para colaborar. Gracias a Dios, fue un llamado de emergencia y aparecieron traficos. Entonces, ahí tocó llamar a la policía, a los bomberos. Muy bien, felicitaciones a los bomberos y a la policía nacional, que nos han colaborado llegando pronto para evitar que su asignado sea arco. Gracias.